Anécdotas. Bueno, el año pasado me pasó durante un par de minutos, cometí un error estúpido casi de principiante, que después de 23 años narrando ya me vale, y es que durante un minuto estuve, no miré al campo, porque yo siempre narro mirando al campo, y estuve mirando el monitor, no sé por qué, y me confundí con el monitor y estuve narrando durante un minutito o algo así, con delay, es decir, lo que yo contaba iba muy por detrás de lo que la gente estaba viendo en casa, simplemente porque me fijé en el monitor. Bueno, es una anécdota negativa en este caso.